Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio, donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español. Para tu disfrute y entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué monótono es el ruido del tren, verdad? ¿Monótono? No. Agréguenle un huiro. ¿Eh? Ahora, agréguenle una tumba. Ahora, le ponemos un bajo. ¿Eh? ¿Eh? Y ya tenemos un buen chachachá. Seguro que todos ustedes van a darme la razón. Con las mujeres, peligra nuestras vidas y hay que tomar medidas para vivir mejor. Tengo un amigo que es inventor y va a inventarme un corazón Que aguanten las emociones y no sufran las decepciones Que padece el corazón, que padece el corazón Y digan todos cómo hace el corazón Por todas partes escapa su vapor Tengo un amigo que es inventor y va a inventarme un corazón Que aguanten las emociones y no sufran las decepciones Que padece el corazón, que padece el corazón Y digan todos cómo hace el corazón Chococho, chococho Por todas partes escapa su vapor Chococho, chococho Chococho, chococho 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 Chocolates Chuclus Chucuarros Chococho ¿Qué tal? ¿Le gustó? Es la primera música con antiguos que me gusta Ay, qué a todo dar ¿Y usted nunca ha pensado en formar un hogar? Casándose naturalmente Es la única manera de tener un hogar decente Pues sí lo he pensado, pero yo sé apartarme de los malos pensamientos Yo también lo he pensado Pero desgraciadamente el hombre que yo exijo Debe tener demasiadas virtudes Eso me deja a mí fuera de la competencia Porque yo soy pobre Y feo Y además, pues Ceguetas Usted es ceguetas, pero vistoso ¿Eh? Y lo de pobre no tiene ninguna importancia Porque a un hombre siempre se le puede hacer trabajar No me vaya a decir que yo le gusto Porque me puedo en un ataque cardíaco Entonces no se lo digo Pero tampoco se lo calle ¿Le gustan los niños? Sí, bien fritos, con bastante cebolla ¿Dijo niños? Sí Esas cosas rosaditas y lloronas Que hacen que se le caiga a uno la baba Nunca lo había pensado Pues piénselo Imagíneselos Chiquititos y blanditos Muy parecidos a usted Pobrecitos Primer turno al comedor Primer turno al comedor Primer turno al comedor Primer turno al comedor Minita ¿Qué? ¿Qué pasa? Al comedor, vamos Al... Al comedor Vamos al comedor No me digas Aquí está nuestro comedor No tenemos dinero y piensas en gastar Extiende el manté Toma, hija Albóndigas Agarra Vamos a cenar ¿Cenar? ¿Quién piensa en cenar después de haberte conocido? Es tan maravilloso pensar Que además de todo lo que tienes eres tan romántico Lo son Pero hay que cenar Porque comer es vivir Y vivir es estar muchos años junto a ti Entonces vamos a cenar ¿Eh? Muchas gracias No hay de qué Gracias ¿Qué desean cenar? ¿De cenar? Nos da lo mismo Váyanos trayendo todo lo que hay en la lista Ok ¿Por qué lo preguntas? Porque toda madre es una suelda en potencia No, soy huerfanito ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le haces para tener todas las condiciones que me fascinan en los hombres? Pues así me hicieron desde chiquito ¿Y yo a ti te puedo hacer una pregunta un poquito íntima? Claro que puedes hacerlo Pero me reservo el derecho de conquistar ¿Cuántos añitos tienes? Diecisiete Y unos meses Los acabo de cumplir Diecisiete exactamente Ni uno más ni uno menos Lo veo muy claramente Gracias Tienes una vista increíble Sí Además tú en experiencia Es lógica a los diecisiete años Pero eso se cura con el tiempo Eso espero Y No 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 Gracias. Yo soy un hombre con toda la barba. Tengo 35 años. Somos la pareja ideal. Tú pones el aplomo y yo la debilidad. Yo pongo la fuerza y tú la ingenuidad. Cuando te oigo hablar así, hasta se me va el hambre. ¿Bastante o poquito? Bastante. Y pensar que yo nunca creí en el amor a primera vista. Es que tenías la desventaja de los anteojos. Pues me los quito. ¿No nos podrá cazar el maquinista del tren? ¿Qué se podrá? Los capitanes cazan a la gente en los barcos. ¿Qué tiene un barco que no tenga un tren? Lo intentaremos. ¿Lo has pensado bien? No me lo hagas pensar. No os voy a dar. No os voy a dar. No hay nada que me llamen. No hay nada que le daré. No hay nada que le daré. No hay nada que le daré. ¡Ladies, primero! Cacahuates, muéganos, Alka-Seltzer, para la cruda temporada. Me gusta. Bueno, no es que me guste. Se ve muy estirado como si el mundo fuera suyo. Hasta eso, ni tan estirado. Más bien, tiene tipo de deportista. Sí, eso es. Debe ser un gran jugador de fútbol. ¡No, no! No no! Oh, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Qué linda es! Pero tiene los ojos tristes. ¿Quién será? No sé, pero estoy seguro que ha tomado este tren para huir de algo. Un drama la persigue. Eso que ni qué. Pero ella no se deja alcanzar. Y debes tener una voz suave y acariciante. Cuando quieras calmar tus ansiedades, ven a mí. Cuando quieras llenarte de emociones, ven a mí. No te engañes, yo soy quien te conoce. Soy quien sabe cómo realmente sientes. Son mis besos los únicos que llenan las ansias que hay en ti. Cuando quieras sentirte en este mundo, ven a mí. No malgastes el tiempo que muy juntos debiéramos vivir. Donde quiera que estés, quiero que sepas. Te he esperado a través de cada noche. Que tu ausencia no acaba por gustarme. Por favor, ven a mí. Es que tiene algo que yo no tenga. ¿Quién, ella? No, lo mismo, pero mejor repartido. Ay, pues no sé qué le ven. Donde quiera que estés, quiero que sepas. Te he esperado a través de cada noche. Que tu ausencia no acaba por gustarme. Por favor, ven a mí. El jefe quiere verte. Pues yo no. No tengo nada que hablar con él. Pero a mí me dijo que te llevara. Y te voy a llevar a como de lugar. Serías capaz de... Yo soy capaz de cualquier cosa. Deja en paz a la señorita. Ah, con qué gruesito, ¿no? No te acuerdas de todo el mundo. Servida, señorita. ¿Usted por qué se mete en lo que no le importa? Pues tienes que obedecerme. Aquí todo el mundo hace lo que a mí me da la gana. Lo siento, mamá, pero no me caso. Pero ella es joven y es bonita. De acuerdo, es bonita. Pero el amor es más bonito. Y eso es lo que yo quiero. Su padre es el magnate de los productos lácteos. Y tu padre es el cafetalero más importante del país. La unión de nuestras familias... ...implificaría la perfección del producto. ¿O es que no te gusta el café con leche? Me gusta, me gusta, pero no me caso. Te borraré de mi testamento. Lucho, ¿dónde he dejado mi goma? Mejor. Eso me dará la oportunidad de saber si sirvo para... ...para algo más que para jugar fútbol. Debes pensarlo bien, hijito. Está pensado y decidido, papá. Está bien. Te daré una semana de tiempo, ¿me entiendes? ¡Una semana! Y si no resuelves obedecerme... ...haré que te arrepientas por el resto de tus días. De acuerdo, de acuerdo. Una semana. Ahora me voy porque tengo juego. Espero que esta vez por lo menos hagas un touch. ¿Salud? Touchdown, cretino. Bien. Te di una semana. Se ha vencido el plazo. Ay, mamá. No podemos tomar las cosas con más calma. El matrimonio es un paso que se debe reflexionar mucho. ¿Para qué? Siempre termina mal. Oye, dame otra semanita, ¿no? No. ¿Qué has decidido? Pues no me caso. De acuerdo. Te llevarás el castigo que te mereces. Te condenaré a algo que nuestra familia... ...siempre ha sabido evitar con éxito... ...durante cinco generaciones. Trabajarás. Óyeme, no, mamá. Espérame tantito. La cosa no es para tanto. Hemos terminado. ¡Un disco, eso dije! Si usted quiere trabajar... ...y lo único que sabe hacer es cantar... ...tiene que grabar un disco. Porque yo no puedo andar con usted... ...por las oficinas de las radioemisoras... ...acompañado de un mariachi... ...haciéndolo cantar... ...cada vez que agarremos descuidado a un gerente. ¿Me explicó? Sí, ya entiendo. Menos mal. Ya me estaba yo desanimando. ¿Y qué grabo? Una canción... ...la que se sepa... ...la que se sepa... ...la que le salga menos mal. Tendrá usted su disco. ¡Ajá! ¡Ajá! Dices que ya no me quieres... ...y te mueres por mí. Dices por ahí, por ahí... ...que ya no me quieres. ¡Ajá! Dices por ahí, por ahí... ...que me has olvidado. ¡Ajá! Dices también que ya no quieres saber... ...si en este mundo existió nuestro romance de amor. Y sin embargo me han contado... ...por ahí que te mueres, te mueres por mí. Dices por ahí, por ahí... ...que no me haces caso. ¡Ajá! Dices por ahí, por ahí... ...que soy un payaso. ¡Ajá! Dices también que ya no quieres saber... ...si en este mundo existió nuestro romance de amor. Y sin embargo me han contado... ...por ahí que te mueres, te mueres, te mueres... ...te mueres por mí. Dices también que ya no quieres saber... ...si en este mundo existió nuestro romance de amor. Y sin embargo me han contado... ...por ahí que te mueres, te mueres por mí. Dices por ahí, por ahí... ...que no me haces caso. ¡Ajá! Dices por ahí, por ahí... ...que soy un payaso. ¡Ajá! Dices también que ya no quieres saber... ...si en este mundo existió nuestro romance de amor. Y sin embargo me han contado... ...por ahí que te mueres, te mueres, te mueres... ...te mueres por mí. Niña, niña bonita... ...mi nueva aurora... ...sueño anhelado... ...mi gran suspiro... ...tiene tu alma traviesa... ...mil emociones, mar de ilusiones, tantos futuros... ...niña, niña bonita... ...tu risa es fuente en donde emanan las primaveras... ...niña, niña bonita... ...mi cosa linda, mi amor, tranquilo... ...cuánto te quiero... ...niña, niña bonita... ...mi cosa linda, mi amor, tranquilo... ...cuánto te quiero... ¡Epa, espérate, espérate! Oye, mi hermanito, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves que hoy hay parado? Te voy a comprar tu viaducto, tu periférico... ...usted lo que tiene es licencia de hablador. ¡Mételo un gancho al hígado! ¿Qué pasó? Usted... ...solamente un milagro, señorita. El milagro de que me haya usted desplanchado mi coche, ¿no? El milagro de volver a verla. ¿Quién tuvo la culpa? Nadie más que yo. Pero tenemos que hablar con calma. Hágame el favor, súbase a mi coche. Llévese a las señoritas y por ahí las va repartiendo, ¿eh? Volví todas las noches al cabaret y usted jamás apareció. Dejé de actuar. Pero nadie me supo decir dónde se había metido. Borré todas mis huellas. ¿Acaso tiene usted un pasado misterioso? ¿Puedo ayudarle en algo? El hombre que se me acerca juega con la muerte. Hasta ahora no he tenido muchos motivos para vivir. Mi vida ha girado tontamente como nunca, Roser. Yo pensé que volvería tan pronto a mi lejana infancia. Yo nunca pensé que la gente pudiera ser tan feliz con cosas tan pequeñas. Siempre pensé que en la risa había que comprarla a precio alto Pues ya ven, la risa es barata Además Nos estamos portando como dos niños que se hubieran ido de pinta Me gustaría portarme así toda la vida Toda la vida, es mucho tiempo Usted me inspira palabras importantes Será mejor que se olvide de mí No podré, lo sé Bueno, ya No podré, lo sé No podré, lo sé ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Con un zapato nada más ya no andaré ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Así cojeando todo el porte perderé A veces pienso que en Felicita me convertiré Y que de pronto reina de un palacio Yo seré ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Para ser dueña de un príncipe azul ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Con un zapato nada más ya no andaré. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Así cojeando todo el porte perderé. A veces pienso que en Cenicienta me convertiré y que de pronto reina de un palacio yo seré. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Para ser dueña de un príncipe azul. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle, señor? ¿Este zapato fue comprado aquí? Sí, señor. ¿Puede darme la dirección de la persona que lo compró? Necesito encontrar a su dueña. ¿No le parece que está muy antiguo el cuento de la Cenicienta? Antiguo, pero bonito. Me voy a poner a perder zapatos a ver si algún príncipe los encuentra. Usted puede hacer colección de príncipes sin armar revoluciones. ¿Puede darme la dirección de Cenicienta? No lo creo. Vendemos tantos zapatos. Trate, por favor. Estas tres señoras compraron de esos zapatos. A ver. ¿Me permite suplimar? ¿Cómo no? Muchas gracias, señorita. Si encuentro a Cenicienta, a usted se lo deberé. Gracias, príncipe. Gracias, príncipe. Gracias, príncipe. Gracias, príncipe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cenicienta! ¿Deseaba el señor? Perdón, ¿puedo ver a la señorita? Sabe, tengo su zapato y está casi nuevo. ¿Y qué señorita? La que acaba de entrar. Que parece un sueño, pero de carne y hueso. Lamento, pero el señor parece que está padeciendo un error. En esta casa son masculinos hasta los perros. ¿Cómo? No hay mujeres, ni criadas. Pero si yo la vi entrar con mis propios ojos. ¿Me permite el señor recomendarle un buen oculista? Bueno, ya basta de bromas. Yo la vi entrar aquí y me parece que la metieron a la fuerza. Lo lamento, señor. Quiero asegurarme. Ya me aseguré. Me alegro. No metas las narices donde no debes. Oiga, su boleto. Oiga. Como que me dormí, ¿no? Tenga. Vamos. Vamos, vaya. No, no... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Un taxi. ¿Dónde está el jefe? Me dicen Al Capone, porque soy Al Capone, los discos cuando hay ocasión. Y soy yo muy terrible. Las mujeres se caen desmayadas al oír mi voz. Tengo tanta, tanta sangre fría, que de sangre saco los hielitos para mis bebidas. Y ya debo tantas vidas, que el río Cuay podría rellenar de cadáveres para que puedas tú cruzar. Cicatrices, pues, por montones, malos tiros no me duelen tanto como lo raspones. Pero soy Al Capone. Al Capone la bala en el ojo, porque soy el que pone los discos y así soy feliz. Con que al fin te agarraron, ¿eh? Sí. Nadie puede escaparse de mí. ¿No lo sabías? Sí. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque no puedo soportar esta vida, ni que tú seas lo que eres. Pero que tenemos de malo los gángsters. ¿O tú crees todo lo que dicen los periódicos? Sí, lo creo. Y yo no soy un gángster cualquiera. Soy un gángster con mayúsculas. Soy el amo. Muevo un dedo y caen cabezas. Muevo dos. ¡Basta! Ya no puedo soportarlo. Me escaparé una vez y mil veces más. Sabes que te quiero, pero puedo cansarme. Ojalá te canses. La opinión que tienes sobre mí no es buena. Es peor. Está bien. Se acabaron las travesuras. Lotería. Vigílala. Sí, patrón. Si se escapa otra vez, usa la ametralladora. Sí, patrón. Pero úsala contra ti. Porque si se escapa de nuevo, no quiero verte vivo. Sí, patrón. ¡Lárguense! Sí, patrón. Déjame hacer otros cien millones y te prometo retirarme. Ahí es la quinta vez que me lo dices. Pues es que cuando sea grande no quiero trabajar. Lo que pasa es que tú ya no me quieres. Chiquita, ¿por qué me calumnias? Cenicienta, vengo a salvarte. Digo, si quieres. ¿Y este renacuajo quién es? Es un amigo. Era. No, no déjalo. Él no ha hecho nada mal. El hombre que se atreva a virarte es apenas un aspirante a cadáver. Si disparas, moriremos los dos. Césgate. Agáchate. Agáchate. Yo lo voy a ir, jefe. ¡Lárgate! ¿Y vigilo, jefe? Sí, vigilo. Pero vigila mejor, imbécil. Esto ya parece un supermercado. Sí. ¿No vas a presentarme al joven? Sí. El joven es... Es un joven. ¿Un joven para servir a usted? Él es mi papá. ¿Su papá? ¿Hay algún inconveniente? No, ninguno. A ver, ¿cuál? Bueno, ahora que ya nos conocemos, quiere explicarme qué hace aquí. Le traje esto a Cenicienta. ¡Mi zapato! ¿Y cómo explicas que esté en manos de ese joven una prenda tan íntima como un zapato? Si tu madre te diera que en gloria esté, ¿qué pensaría? Es que lo perdí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Mira, yo... ¡Basta! Si en algo estima este pellejo que tiene, desaparezca de mi vista y no vuelva a acercarse a mi hija. Y tú te encerrarás en tu casa hasta que crezcas. ¿No le parece que de este tamaño ya es suficiente? ¿Se atreven a desobedecerme? Hay que hacer algo, Cenicienta. Sí, corramos. ¡Esperen! ¡Detéllense! ¡No se muevan! Dios mío, ¿qué habré hecho yo para que esta muchacha me saliera tan decente? ¡Adentro! ¡Decito! ¿Qué pasó? ¡Ay, lo llame el jefe! ¡Ay, carnicería en puerta! ¡Estoy puesto! ¡Dígame! ¿Nos siguen? No se preocupe. ¡Ay, nos seguirán! ¡Pues córrale! No, es que perdí un zapato. ¿Otra vez? Ya se le está haciendo costumbre. ¿Y ahora cómo voy a correr? Percy. Yo pienso en todo. ¿Y es el mismo pie? ¿No le dije que pienso en todo? ¡Órale! ¿Y ahora qué hacemos? Buscar dónde dormir. ¿Tienes dónde? Tenía. ¿Y entonces? Bueno, hay hoteles. Yo tengo un poco de dinero. ¿Hotel? ¿Pero qué van a pensar de mí? Mucha gente decente duerme en los hoteles. Sí, pero pues son matrimonios o viudos o algo. Y nosotros no somos nada. 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 Mi nana. ¿Qué te pasa? Mi nana, esa lo arreglará todo. Claro. ¿Qué nana? La que me crió, que es para lo que sirven todas las nanas. Mira, esta es buena, comprensiva, dulce. Esa lo va a arreglar todo. Vente. Pero, ¿qué clase de locura es esta? Ay, nana, tienes que ayudarnos. Mira, por distintas razones, ninguno de los dos puede regresar a su casa. ¿Y me han escogido a mí para el semejante problema? Ay, nana, ¿ya no te acuerdas de tu Enriquito? Sí, nana. Acuérdese de su Enriquito, ¿no? Está bien. Pero la niña dormirá conmigo. Claro, ¿qué estaba usted pensando? Nada, nada. La comida está lista, vamos. ¿Qué haremos mañana? Pues buscaré trabajo. ¿Yo puedo ayudarte? Sé cantar. Yo también sé cantar. ¿Y eso de qué sirve? Pues mucha gente se gana la vida cantando, ¿no? ¿Y tú crees que nosotros podríamos...? Pues claro. ¿Por qué no ensayamos y probamos? De acuerdo, mañana ensayo a las ocho. Así, 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 abrazadito, apretadito, quiero estar a ti. Sentiré el golpecito, suavecito, cadencioso de tu corazón. Percibir lo hondo de tu suspirar, gozar lo dulce de tu besar, llenarnos de este abrazo bueno y que me aprietes tanto que me sienta a desmayar. Así, 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 bien prendidito, quiero estar a ti. Y si en tus brazos feliz yo soy, si siento que en el cielo estoy, así, 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 bien prendidito, quiero estar a ti, quiero estar a ti, quiero estar a ti, quiero estar a ti. No está mal, no está mal. Entonces, ¿puede darnos trabajo? Trabajo, mucho. Sueldo, poco. No importa, todo es bueno para empezar. Bueno, esta noche empiezan. Nos encontrarán, Enrique. No lo creo. Buscarán por todos los cabarets. No te preocupes, ya he pensado en eso. Lo único que tienes que hacer es cantar con todo el alma. Si tú me lo pides, cantaré con todo el alma. Tú eres un sueño para mí. Y tú eres dueño de mi amor. Eres la dicha que anhelé. Y yo abracé. Tú eres la rosa que dejó maravilloso perfumar. Dentro de mi alma al cual yo siento al suspirar. Eres mi príncipe bueno. Y escucho tu voz como un trueno que repite, te quiero, te quiero. Y siento que es para mí. Si me pudieras tú querer, tendría yo el mundo en mi poder. Ves, si no puedes sostenerlo, tienes ya. Entonces no hay por qué temer, pues tú eres mi felicidad. Y tú el amor que llevaré a la eternidad. Somos como el agua clara, que nunca del río se separa. Y por eso podemos amarnos con tranquilidad. Y tú el amor que llevaré a la eternidad. Si me pudieras tú querer, tendría yo el mundo en mi poder. Ves, si no puedes sostenerlo, tienes ya. Entonces no hay por qué temer, pues tú eres mi felicidad. Y tú el amor que llevaré a la eternidad. Somos como el agua clara, que nunca del río se separa. Y por eso podemos amarnos con tranquilidad. Con tranquilidad. Con tranquilidad. El patrón dijo que sí, 300 pesos a partir de la semana que viene. Ay, qué bueno. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero? Guardarlo para cuando llegue la hora de las responsabilidades. ¿Ya qué hora haces eso? Te lo diré a su debido tiempo. Hay mucha gente esta noche, ¿eh? Está lleno. Enrique. ¿Qué pasa? La ametralladora y los goriles. ¿Qué van a tomar? Leche. ¿Qué? Leche para los tres. Y te advierto que el último mesero que se rió dejó cinco huérfanos. No te preocupes. Ya nos arreglaremos. Pero si no podemos escapar. No hay ninguna ventana de este lado. Donde no hay ventanas, hay talento. Cariño mío, veo en tu rostro la dulzura. ¿Y qué creías que estaba tirada la basura? ¿No ves que traigo yo de herencia esta hermosura? Oh, sí, qué talle, qué cuello y qué cintura. En cambio tú tienes la ropa hecha a una sopa. ¿Cómo se ve que no has viajado por Europa? Pues este traje es guachangüer inarrugable. Pues no te ves nada, nadita, adorable. En cambio tú, mira nomás este peinado. Dime si no es para que azote más pintado. Si así le llamas a esas greñas horrorosas. Entonces tienes las piernas más hermosas. Cariño mío, si tu belleza no me importa. Pues yo te adoro con esa cara de torta. Ay, mira tú, ni te imagines que te quiero. Es por Pelé, el futbolista por quien me muero. Eh, tú, ¿qué tal está la leche? Está muy buena, señor. Pues tómatela. Pero es que nunca pude, ni de niño. Te apuesto que ahora sí puedes. A Nini. Ya los encontramos, jefe. ¿Los encontraron? Sí, trabajan en la calle mayor, esquina con la calle menor. ¿Qué hacen? Pues cantan. Bueno, eso creen ellos, ¿no? Pero la gente también. ¿Y cómo cantan? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Le digo cómo? Bueno. Detérmela. Cariño mío, veo en tu rostro la tulsura. ¿Por qué esperas que no va tirada la basura? ¿Qué no ves que traigo yo tenencia del futuro? Mira qué calle, qué cuello, qué cintura. En cambio tú, tienes la rostra que un resopo. Pues cómo se ve que no has viajado por Uruguapan. Pues este traje es wash and wear inalugable. Pues no te ves nada y está adorable. En cambio tú, mira nomás este peinado. Dime si no es para que caiga el más pintado. Si así le llamas a esas greñas horrorosas, entonces tienes piernas más hermosas. Cariño mío, si tu belleza no me importa, pues yo te quiero con esa cara de torta. Ay, mira tú, me desimagines que te quiero. Ay, pues con eso, porque me muero. Hasta eso ha llegado mi hija. ¿Se da usted cuenta qué taruga, jefe? Me asustó todo, jefe. La próxima vez que te rías de mi hija, no va a ser ácido, sino plomo. Tráiganme a la devoradora. ¿Me llamabas? Te necesito. ¿A quién hay que matar? Esta vez no. Quiero que trabajes de mujer fatal. Mi mero mole. ¿Y hasta cuándo piensan seguir con estas chiquilladas? ¿Cuáles chiquilladas? No te amas. Me parece bien que un par de chiquillos se hayan escapado de su casa y estén viviendo clandestinamente, abusando de la debilidad de esta pobre vieja. ¿Cuál debilidad? Sí, con usted estoy más segura que en una caja fuerte. Eso no importa. Si al menos se casara. Pero si él no me ha dicho nada, ¿por qué tú no lo dejas? Siempre están hablando de ensayo, música, trabajo, canto. ¿Y las noches de luna qué? Y los huevos que tú le fríes con tus manitas y que él se come como si fueran manjares. Y las miradas lánguidas. Y los suspiros a tiempo. Bueno, ¿y eso sirve de algo? Eso no se ha modificado desde la edad de piedra, hijita. Los hombres han sido tarugos de todas las épocas. Buenos días. ¿Y ya está el desayuno? Claro. Y yo lo hice con mis propias manos. No. Precisamente hoy que tenía tanta hambre. Pruébalo y verás. Amor mío, estoy arrepentida. Perdone, señorita. Usted se debe haber equivocado de apartamiento. No te hagas. ¿Estorbo? Claro que sí. Espera, mira. Yo te voy a explicar todo. Estoy esperando. Si le vas a contar toda la verdad, será mejor que se siente. Mira, la puerta se abrió. Entró la señorita y me agarró. Vamos, amor mío. Dile toda la verdad. ¿Pero qué verdad? La de nuestro amor. Nacido en una noche de luna y fructificado con dos hijos preciosos. Echado a perder por mi mamá que se empeñó en portarse como una suegra. Sí, por favor, señorita. Señora. Por favor, señora, usted está mal. Algunos dicen que estoy muy bien. He venido a decirte que mi mamá tuvo el buen gusto de volverse para su pueblo. Ya no tiene suegra, amor mío. Pero te sobra esposa. No es cierto, María. Soy soltero. ¡Qué asco! Por favor, María, te lo juro. Espera. ¿Me puedes decir qué es esto? Esto es lo que yo llamaría un buen trabajo. Vamos a engañarnos solos. Vamos a creer que todo puede ser entre nuestras almas llenas de ilusión. Donde aquel vestido rosa, vamos a pasear al cielo. Verás un jardín entre cada flor. Tienes mil luceros y una estrella azul. Sentados sobre una nube. Podremos besarnos mucho. En pocos minutos, siglos viviremos, si vivimos de ilusión. El día que dejé de salir el sol Y la luna deje de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar Ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color Y no exista la palabra amor Y todo el mal se llegue a congelar Ese día te dejaré de amar El día que lezco no quiera repetirme A gritos que te adoro A gritos que te adoro Te dejaré de amar El día que el pájaro no cante en primavera Y la esperanza muera Te dejaré de amar El día que el día que el día que dejé de salir el sol Y la luna deje de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar Ese día te dejaré de amar Adiós, nana. Gracias por todo. ¿Cómo? ¿Pero te vas a tu casa? Sí. Vuelvo a la normalidad. Lejos de la locura. Ella me gustaba mucho. La perdí. Se acabó el cuento de la cenicienta. No, no, no. No, no hace falta. Lo único que quiero es un cuarto lleno de espejos para poder burlarme de mí misma. Eso es lo que me gusta de ti. Dices cosas que nunca entiendo, pero suena bonito, ¿eh? Oye, ¿no podrías suprimir las noches de luna? Bueno, pues no te lo prometo ahorita, pero en cuanto la conquisten, mandaré a mis muchachos a ver qué se puede hacer. ¿Y eso? Esto es un regalo de los intocables. Lo conservo porque suma trece. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hace usted aquí? Sí, ¿a quién, hijita? No hay nadie. Bórrate. ¿Me mandaste decir que apareciera inmediatamente? ¿Quién? ¿Te mandé decir que desapareciera? Entonces, ustedes se conocen, ¿no? Todo fue una trampa. Espere, hijita. No, ya no me espero más. Tú mataste a mi príncipe. Jamás te lo perdonaré. Hijita. Creo que metí la pata. Si lo tonto doliera, ibas a tener que estar tomando aspirinas todo el día. Será la boda más famosa del mundo. Tengo contratada la catedral y dos iglesias más. ¿Qué no se te hacen muchas iglesias? En una sola no caben los invitados. ¿A dónde piensas ir de luna de miel, hijo mío? A Xochimilco. Por lo menos no tendremos que viajar. ¿A Xochimilco? Lo más cerca que puede ir un hijo mío es a Madagascar. ¿A Mascar qué? Madagascar, cretino. Tengo que encontrarme y pedirle perdón. Y si no me perdona, pues... No te preocupes. Pasaje de 30 centavos, un camión de segunda y ya está hecho el milagro. ¿Dónde? En su casa. Mira qué luna para enamorados, Enriquito. Odio la luna. Y no me llames Enriquito. Eres un hombre recio y duro. Por eso te amo. Cántame algo, ¿no? Tengo catarro. Y si me sigues teniendo aquí afuera, va a degenerar en pulmonía. No, eso no. Quiero tenerte a mi lado toda mi vida. ¿Toda? Y más allá. Antes de entrar, dame un beso. Apunte para otro lado. El señor hace mucho rato que se fue. Príncipe. Príncipe. Cenicienta. Se te cayó cuando corrías por el jardín. ¿Mi zapato? Hoy, mi buen carrusel, nos volvemos a ver, pues queremos en ti soñar. Eres amor, señor, de esta feria que ayer tantas veces nos vio correr. En ti, rueda, giré, las estrellas conté, pues muy alto por ti, subí emociones, viví. Aquí supe guardar lo que nunca regresará. Con algodones pintados de rosa ilusión haremos el tiempo volver. No pararemos por nada sin antes saber que hemos vuelto a vivir lo de ayer. Mi feria de luz sigue, sigue feliz, corre, corre sin descansar. Aunque el tiempo pasó y de ti me alejó, nunca, nunca te habré de olvidar. ¡Gracias! 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 No hay nada de mi hija. Saquen todos los sanjoseses. Mañana es 19 de marzo. No hay nada de mi hija. Veracruz. Próxima parada Veracruz. ¿Listos para llegar? Veracruz. Próxima parada Veracruz. ¿Tú crees que a esta hora encontraremos a un cura que nos case? Seguro lo encontramos. Las mujeres nunca fallan. Preparándose para llegar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ay, espéreme. Señorita, mi zapato. Señorita, por favor. Perdóneme, joven, pero se me cayó el zapato, señor, no me dejan regresar. Por favor, señorita, déjenme por mis zapatos, por favor, señorita, déjeme pasar, ya dejé mis zapatos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.